No, no es que yo lo esté de acuerdo, la gente lo está de acuerdo, la gente grande, que era joven cuando yo empecé la florería y ahora se encuentra grande, no puede caminar dos cuadras, porque ya lo he dicho en otra pregunta que me han hecho, tenés que ver que esa gente no puede caminar dos cuadras, dice que van a poner un teléfono, de la época de Gonela, Gonela dio un decreto que se abriera la parte norte. Bueno, después vino la Carmen Carbonetti y Périco, no dio resultado el celular. Ya probaron con esto del celular y usted dice que no funcionó. Resultado, no dio resultado. Ahora, el señor Tosco, según él, dice que es la única ciudad que tiene varias partes abiertas. Yo me acuerdo que en Morrison, cuatro días antes de una fiesta clave, yo vio el señor intendente, puso colectivo para que la gente grande, gratis, para que fueran al cementerio. Es decir, que llegan las elecciones y siempre hay problemas, incluso si se rompió la plaza San Vicente, se rompió el parque, que cierren todo. Usted dice, Estela, que a las personas mayores les es más fácil acceder por esta parte, digamos la parte de atrás del cementerio. Y porque, te voy a explicar, la parte de atrás es la parte más nueva. Es decir, hay gente que tiene hijos que hace poco que han fallecido, la parte esta del frente no, es de muchos años, no vienen. Entonces, la más transitable es la parte de atrás, y se ahorran dos cuadras. Los robos han sido de noche, a mí me han robado, a mí me han entrado a mi pieza, hace unos años, estando durmiendo, ¿no? He visto romper, que vienen de las confiterías, romper parabrisas, ¿no? Entonces... Dice que de día no hay problemas, digamos. Según los sepultureros, siempre dicen que han manoteado. Yo no escuché nunca nada. ¿Hay arrebatadores permanentemente de día? ¿Usted vio algo? Sí, el cliente mío me dejan la cartera acá, ¿eh? Entonces, porque escuchan comentarios de que han robado, que me dejan la cartera y ninguno me dijo, me ha manoteado. Por seguridad le digo, dejen la cartera y me la dejan a la cartera. Señor, todos conocen que quieren inventar, no sé. El jefe de la unidad departamental Unión, Marcelo Marín, también se refirió a este tema. Por respecto a lo que es la modalidad de arrebato, es una tipología de hechos que en estos últimos años se ha dado frecuentemente, no solamente acá en la ciudad, sino ya a nivel general. Si bien se han registrado hechos de arrebato en esa zona, estamos hablando no solamente en las proximidades del Seminario, sino en toda la zona. El último que nosotros tenemos denunciado es el 30 de mayo de este año. En lo que va del año, en ese sector hemos tenido, creo que cuatro o cinco hechos de arrebato. No implica que, bueno, que hemos tenido que mejorar la parte prevencional, por eso es que anda el personal de pedestre caminando los distintos barrios, desde que se implementó y se sumó nuevo personal a estos recorridos, no hemos tenido en ese sector hechos de arrebato. He estado trabajando conjuntamente con personal municipal sobre esta problemática, dado a los reclamos que ha habido por parte de los vecinos. Le hemos garantizado al municipio que vamos a ir reforzando la parte prevencional en ese sector, a fin de que se pueda rehabilitar el ingreso. También ello se debió a unos destrozos que se hicieron dentro del mismo establecimiento, bueno, pero no directamente, o sea, con relación a los hechos de arrebato. Pero, bueno, seguimos trabajando, vamos a buscar la manera de que el personal policial, dentro de lo que es el horario diurno, donde los vecinos acuden al cementerio, haya mayor presencia policial, y de esta manera sí, en horario de la noche, tarde-noche, ya que se cierre por una cuestión prevencional, más de todo para el cuidado propio de las instalaciones. Pero, bueno, con relación a la cantidad, no tenemos registro de esa cantidad que hacía alusión el funcionario municipal. ¿En ningún momento funcionarios municipales, si ante este tipo de hechos, se comunicaron con ustedes, efectuaron algún tipo de denuncias? No, no, particularmente yo estuve consultando las distintas áreas operativas y administrativas de la departamental, no recibimos tal inquietud, no obstante ello nosotros nos pusimos a disposición, nos pusimos a trabajar, le fue informado a la unidad judicial, por nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación ante el conocimiento de algún inicio de todos darlo a conocer, para que posteriormente la justicia es la que tiene que investigar la existencia, los damnificados y en su caso determinar el autor, siempre con colaboración de la policía, como auxiliar de la justicia, pero no obstante ello, bueno, vamos a ver si en caso de que haya habido algún otro hecho y no haya sido denunciado, tratar de trabajarlo. Y le pido a la gente que si bien no se quiere molestar en ir a hacer la denuncia a la unidad judicial, pero sí nos llame al 101 y nos informe de la situación, porque de esta manera nosotros vamos a poder replantear la parte prevencional en la cual venimos trabajando, ¿no?